Saludos cordiales desde los estudios centrales de Sergio Life H del canal menos visitado on the planet, como vosotros ya sabréis. Bienvenidos un día más a la sección Prensa Basura, esa sección donde analizamos las portadas de los diarios deportivos de España e Internacional. Hoy estamos nada más y nada menos que a jueves 24 de noviembre, mentira, hoy es 25, esto no lo he corregido, hoy es 25 señoras y señores, estamos a un mes de la navidad, así que vamos a ver que tal hoy la portada porque ayer en Champions movidiza la cosa y la cosa está muy caliente. Así que señoras y señores, como siempre, os invito a que pulséis el botón de me gusta absolutamente gratis y que si todavía andáis despistados, os suscribáis al nuevo canal llamado Prensa Basura, que lo tenéis en la descripción y donde estoy subiendo contenido por doquier, señores. Vamos directamente a ver los resultados del día de ayer y clasificaciones. Aquí tenemos Ladies and Gentlemen, Grupo A, resultados de ayer, Brujas 0, RB Leipzig 5 y Manchester City 2, Paris Saint Germain 1. Si alguien vio el partido entre el Manchester City y el Paris Saint Germain, que evidentemente no pude ver, que me cuente un poquito la historia en los comentarios y me haga un breve resumen y a ver que tal jugaron Mbappé, Neymar, Messi y compañía. Me interesaría saberlo, la verdad, porque como estuve viendo en Real Madrid, pues no lo pude ver. Clasificación, señoras y señores, Manchester City primero de grupo 12 puntos, ya pasa como primero de grupo, aseguradísimo. Segundo, Paris Saint Germain con 8 puntos, ya pasa como segundo de grupo también, este grupo ya está sentenciado. Lo único que falta por ver es quién irá a la Europa League, que está entre el RB Leipzig 4 puntos y el Brujas 4 puntos. La verdad que el RB Leipzig se esperaba mucho más en este grupo, ha decepcionado un poco, pensaba que iba a dar un poquito más de guerra. Pero bueno, ahí queda señores. Vamos directamente a el grupo B, señoras y señores. Cuidado con la cosa aquí que está, vamos. Está espectacular. Ayer Atlético de Madrid 0, Milan 1. ¡Bum! Al corazón. Palazo por doquier. Y Liverpool 2, Porto 0. Aquí tenemos un líder de grupo incontestable, que es el Liverpool, que tiene 15 puntos, 5 victorias en 5 partidos. O sea que está, para ser un grupo complicado, altamente complicado, el Liverpool se está sacando el miembro, demostrando que es un equipo puntero a día de hoy y hay que tener mucho cuidado con él. Segundo ahora, actualmente está el Porto, a pesar de que ayer perdió, ¿vale? 5 puntos. Fíjate, 10 de diferencia, ¿eh? Ojo al dato. Tenemos tercero al Milan actualmente con 4 puntos y cuarto último de grupo actualmente el Atlético de Madrid 4 puntos, ¿vale? Imagino, viendo cómo quedaron en la ida, que el Atlético ganó al Milan 1-2 y ayer que ganó el Milan 0-1, que aquí lo que cuentan, igualdad de puntos, es el gol a verás total, ¿no? Imagino, porque, claro, uno tiene menos 2 y otro tiene menos 3. Salvo que, a lo mejor sí que cuente gol a verás particular entre ellos, pero como quedan igualados en empate a 2, el gol fuera de casa no vale, no tiene valor. Igual que las iluminaturales ya no tienen valor, ¿no? Imagino que será así, no sé, la verdad, no sé. Como van cambiando todo, yo no me entero, ¿eh? Bueno, la cuestión es que la última jornada es Milan-Liverpool, sea un partido complicado para el Milan, aunque juegue en casa. Y Porto contra Atlético de Madrid, o sea, que el Atlético de Madrid se jugara la vida fuera de casa, que yo creo que incluso le puede venir bien que sea fuera de casa, ¿eh? Pero bueno, se ha complicado la vida el Atlético de Madrid, un grupo complicado, repito y reitero, pero el Atlético de Madrid, con la plantilla que tiene, yo creo que tendría que estar segundo sí o sí, ¿no? Pero bueno, veremos qué es lo que hace en la última jornada, ¿no? Puede cambiar todo, absolutamente. Vamos directamente al grupo... Hombre, si... Pregunta algo del millón, ¿vale? Si cae el Atlético de Madrid, aunque sea un grupo así de complicado, ¿es un fracaso? Pregunta que lanzo. Para mí, descarado, ¿vale? Descarado. Grupo C, señoras y señores, ayer se jugó un Sporting 3 Borussia Dortmund 1, ya sabéis que Haaland, pues, está lesionado y esto le está lastrando al Dortmund, claramente. Y Besiktas 1, Ajax 2. La clasificación está clarísima. Ajax 15 puntos, también pleno de puntos, ¿eh? Yo la verdad pensaba que este grupo estaría más igualado y el Ajax estaba riendo, ¿vale? Va riendo, pero de manera espectacular. Ya ha clasificado el Ajax como primero. Tenemos el Sporting que tiene 9 puntos, que imagino que Borussia Dortmund, con 6, que irá a Europa League. Y cuarto, el Besiktas 0 puntos, que, bueno, pues, un roscazo al canto. Terminamos los grupos de Champions con el grupo del Real Madrid. Ayer se jugó un Sheriff 0, Real Madrid 3. E Inter 2, Shakhtar Donetsk 0. Esto significa que el grupo ya está sentenciado. El Real Madrid tiene 12 puntos, va líder. Segundo está el Inter con 10. Tercero, el Sheriff va a Europa League con 6. Y cuarto, el Shakhtar con 1 está eliminadísimo, que ha hecho un grupo terrible, ¿no? Aquí lo que falta por ver en la última jornada que se juega entre Real Madrid e Inter, quién será el primero de grupo, ¿vale? Se decidirá todo en el Santiago Bernabéu. Importante saberlo, la verdad, ¿eh? Porque viendo los primeros y los segundos, ¿eh? Te puedes complicar la vida, ya sabéis. Vamos a los partidos que se juegan hoy en Europa League. En el grupo A tenemos a las 9 de la noche Bromby contra Lyon. Y Rangers contra Esparta de Praga. En el B, a las 9 de la noche también. Mónaco contra Real Sociedad. Y PSV Eindhoven contra Stormbrath. En el grupo C, a las 9 de la noche. Leicester contra Legia de Varsovia. En el grupo D, también a las 9. Echters de Frankfurt contra Royal Angwerp. Y Olympiacos contra Fenerbahce. En el grupo E, a las 6 y 45. Todos estos partidos ya son 6 y 45, ¿vale? Galatasaray contra Olympique de Marsella. Y All Locomotive de Mosca contra Lazio. En el grupo F, Mictilán contra Braga. Y Estrella Roja contra Ludo Goretz. En el grupo G, Bayer Leverkusen contra Celtic. Y Real Betis contra Ferenbaros. Y en el grupo H, Dinamo de Zagreb contra Genk. Y Rapid de Viena contra West Ham. Estos son los partidos de la Europa League. Ya sabéis que la conference, sudamos completamente. Porque me parece una competición inventadísima. Y que no debería existir. Vamos directamente a por las puertas. Señoras y señores, empezaremos con la prensa madrileña. Que no madridista. Y aquí, en el diario Asquerosidad. Vemos a los jugadores del Real Madrid celebrando uno de los goles. Dice el Xerif es el Madrid. El equipo de Ancelotti se pasea en tiras pol. Y se clasifica para octavos gracias a los goles de Alaba. Que se lesionó. Veremos qué es lo que tiene. Porque me preocupa, la verdad. Kroos y Benzema. Será primero de grupo si empata ante el Inter. Bueno, mejor si ganamos. Evidentemente nos vale el empate. Pero mejor ganar. Para llevarnos una alegría. Bueno, la verdad que el partido de Madrid, pues poco que decir. Yo creo que el Xerif dio la talla de manera absolutamente brutal. Ha sorprendido a todos. Tanto en la ida como en la vuelta. Yo creo que se partió la cara. Y intentó llevarse el partido con un bloque muy trabajado. Pero evidentemente le falta calidad. Es una evidencia. Ya fue un milagro que consiguiera la victoria en la ida. Pero yo me quito el sombrero del Ante Xerif. La verdad. Me quito el sombrero. Y el Madrid, bueno, pues jugando ahí. Haciendo lo que tiene que hacer. Metiendo 0-3. Podía haber hecho un mejor juego. Por supuesto. Podía haberlo hecho. Pero bueno, yo creo que es un buen resultado. Así que lo importante era clasificarse en 0-3. Y estamos contentos. Y el Madrid sigue ascendiendo. Esa es la cuestión. Sobre el Atlético Madrid. 0-1. Ya sabéis. El Atlético pende de un hilo. Tras caer ante el Milan. Ni siquiera un triunfo en Porto le asegura pasar. Porque evidentemente si el Milan gana. Pues quedaría por delante, ¿no? Dependiendo lo de los goles. Yo creo también, ¿no? No sé. La verdad. Estoy confundido con el Gola Veras. Alguien me tiene que aclarar el tema del Gola Veras. Alguien me lo tiene que aclarar. Abajo Mbappé. No basta. Hablando del City 2 PSG 1. El City remonta y pasa primero. Sobre el FC Barcelona. Brote de Covid en el Bayern. Kimmich y Choupo. Positivos. Espérate que aún la flor de Xavi está. Pero vamos. Con una activación a tope. Ahora empieza a dar positivo en el Bayern. Tokiski. Ya acaban jugando con el juvenil. Ya me lo veo venir, ¿eh? Me lo veo venir, ¿eh? Ay, la flor de Xavi. Ha empezado fuerte, ¿eh? Ha empezado con fortaleza, la verdad. Sobre la Europa League. Betis y Real. A evitar meterse en un lío. Fekir baja sentida. Oyarzabal a punto. Por último, habla Alcaraz antes del inicio de la Davis. Me estoy ganando el respeto, ¿eh? Sí, señor. Vamos al marca. Vamos al diario marca donde, señoras y señores, hablan de Alson, de Kroos y Modric. Y la verdad que el titular es muy acertado porque ayer, una vez más, llamaron la manija de manera espectacular. El Madrid, primer equipo español clasificado para octavos. Y cuidado, que podría ser el último, ¿eh? El último y el único, ¿eh? Cuidadín, ¿eh? Cuidadín, ¿eh? Con los equipos españoles. Hay la Liga Española. Hay Tebas, ¿eh? Tebas, en vez de estar aquí criticando tanto al Madrid y al Florentino, lo que debería hacer es... Ya sabéis, ¿eh? Porque somos el único que da la talla por la Liga Española, ¿eh? Que yo si fuera un patrocinador, digo, a la Liga Española no meto un duro porque no vale una mierda, ¿vale? Y el único que le salva a las castañas es el Real Madrid. O sea que cuidado, ¿eh? Tebas, cuidadín. Se jugará el primer puesto del grupo ante el Inter. Partido muy serio y con ganas de revancha ante el Sheriff. Goles de Álava, Kroos y Benzema, ¿eh? La verdad que los tres... Bueno, el primero fue un gol que debía el defensa, ¿vale? Pero el de Kroos y Benzema, pues una maravilla, ¿no? Una maravilla, sobre todo el de Kroos, ¿no? En fin. Ahí queda, ¿eh? Arriba, al borde del abismo. Hablando del Atlético Madrid, el Atlético tiene que ganar en Oporto y esperar, ¿eh? Y esperar. Arriba hablan de la Davis. España se agarra a la Copa Davis. Marca diario oficial. Las bajas de Nadal y Bautista convierten a Rusia en favorita. 18 equipos luchan por el título. Pero ¿qué cojones le pasa a Nadal que lleva todo el año parado? No sé si es que tiene algo muy grave o no sé, la verdad. Me gustaría saberlo. Abajo vemos la imagen de Maradona, ¿eh? Dice, un año de la muerte del 10. Argentina sigue estando en shock. En estado de shock, mejor dicho. Los homenajes no dejan de sucederse. También hablan del Mónaco-Real Sociedad. Una victoria daría el liderato a la Real. Y el pase puede quedar sellado hoy mismo. Hablando del Betis-Ferén Baros. Por último, hablan del fútbol femenino. Clasificación para el Mundial 2023. España se mide a las Islas Feroe en la cartuja. Vamos a la prensa culé, señoras y señores. Empezaremos. El diario MES Independentista de Cataluña. El diario Góla Sportiu. Y aquí vemos a los jugadores del Barcelona con la cara bastante triste. Pero a la vez agradeciendo el apoyo de la afición. Dice, la fe y la razón. Ese es el titular. Dice, el Bayern, intratable en la Champions, se vuelve a cruzar en el camino del Barça. ¿Qué buscará la proeza en el Allianz Arena? La mejora blaugrana es palpable. Y Dembélé y Ansu Fati son las esperanzas para tener más gol e intentar pasar a los octavos. Veremos cómo se toma el partido del Bayern. Que para mí es clave. Si sale con titulares, si sale con suplentes. Si hay mucha baja por COVID o no. Para mí es clave esta situación. Pues claro, no es lo mismo que un equipo salga con suplentes y diga, bueno, pues, juego ahí alto un tubo que no me juego nada. Que hay que salir con todo, ¿no? No es lo mismo. Y aparte, enfrentándose a un equipo que se juega la vida, ¿no? Esa es la realidad. Así que veremos, ¿eh? Yo creo que el Barcelona tiene posibilidades en vista de esta situación. Y depende la motivación que tenga el Bayern y los jugadores que saque. Abajo, el Atlético cae contra el Milan y ya no depende de sí mismo. Maradona dice aquí, un año de récord y de polémica. 365 días después, todavía se investiga la causa de su muerte. Este misterio sin resolver, señores. Vamos directamente al diario Sport. Y en el diario Sport vemos a un jugador, ¿vale? ¿Qué quieres que te diga? Es que no lo conozco de absolutamente nada. Yo no sé si alguien lo sigue a este chico. Si nos puedes describir como futbolista y no viendo un vídeo de YouTube, a poder ser, ¿vale? Habiendo visto partidos completos, ¿vale? Porque un vídeo de YouTube siempre te sacan lo mejor, te esconden lo peor y parece siempre un fenómeno, ¿eh? Un fenómeno. Es el mayor acto de manipulación que existe, ¿no? Los vídeos de YouTube en cuestión de resúmenes de futbolistas. Dice aquí, el Barça negocia por Arthur Cabral. El goleador del Basilea lleve 13 goles en 13 partidos esta temporada. En la Liga Suiza, evidentemente, ¿no? Y el club Laugrana aprieta para traerle en enero. A mí si me lo pones así de perfil me parece Bray Wyatt, ¿eh? O sea, no sé. Dice, el Barça intenta buscar una fórmula para ficharle con un traspaso aplazado que podría llegar a los 20 millones. Madre mía, de verdad. Los inventos que tiene que hacer el Barça para decir, hoy no te pago, te pago mañana, ¿vale? Al final, tanto pago para mañana, verás tú lo que se le junta mañana, ¿eh? Verás tú lo que se le junta mañana, ¿eh? Tanta promesa y tanto pago para el mañana. En fin. Este nombre, pues, ¿qué quieres que te diga? Repito, no lo conozco de nada y, pues, tiene más credibilidad que los Haaland y compañía que nos intentan vender, ¿eh? Que no tienen sentido ninguno, ¿no? Pues este tendría más sentido. Pero, claro, si vale 20 millones, pues, a lo mejor ni tampoco, ¿no? Ni tampoco. Veremos, ¿eh? Veremos. Repito, si alguien le ha visto jugar partidos enteros, ¿vale? Enteros, ¿eh? No resúmenes aquí de YouTube. Que me haga un pequeño comentario, una pequeña reseña en los comentarios que me interesa, ¿no? Me interesa, la verdad. Arriba Ansu Fati apretará para estar en Múnich, ¿eh? Que ande con cuidado Ansu Fati, que se arriesga y se rompe de nuevo. Ahí queda, ¿eh? Abajo, el Real Madrid golea y se mete en octavos. También hablan de que el Atlético falle y está al borde del caos. Y el City de Perú remonta al París-Saint Germain. Abajo, Benzema ha declarado culpable en el caso Valbuena. Es una cosa que en la prensa madrileña no ha salido. Lo habrán ocultado, imagino, ¿eh? Interesadamente. Pero bueno, pues es un caso, la verdad, que estuvimos hablando ayer en el directo y es un caso muy confuso, la verdad. Primero que lleva muchos años el caso este abierto, ¿eh? Y todavía no está cerrado del todo, ¿vale? No está cerrado del todo porque van a reclamar, ¿no? O sea que... ¿Qué quieres que te diga? Es que yo, la historia tal y como la cuentan, es que no entiendo el sentido de que Benzema sea el culpable, la verdad. No lo termino de entender, pero bueno. Así es la justicia, ¿no? Hay cosas que no se entienden, ¿no? Pero bueno, ahí queda. Arriba, los artículos de opinión. Luis Mascaro escribe, Xavi no puede marcar los goles. Tiene razón, la verdad. Ernest Foll, pero tampoco lo podía meter Koeman, ¿eh? Ernest Foll dice, Xavi ya tiene a su Xavi. Y a Iniesta y Busquets. Madre mía, como están de obsesionados, ¿eh? Y Alfredo Martínez dice, somos el Barça. Hombre, el único que no ha puesto Xavi, ¿eh? El único. O sea que uno es capaz de meter dos Xavis en la misma frase, ¿vale? Tenemos tres. Solo hay tres hoy, ¿eh? Solo hay tres. Solo hay tres. Qué bajón, ¿eh? Y eso que uno ha hecho el esfuerzo de meter dos. Para llenar el cupo, ¿eh? En fin. Y lo de Alfredo Martínez diciendo, somos el Barça, ¿eh? Descarados los periodistas, ¿eh? Pero vamos, es que no hay ninguna duda, ¿no? Periodistas de bufanda. Vamos directamente al mundo vomitivo. Aquí tenemos a Ansu, ¿eh? Ansu Fati dice, para Múnich. Conscientes de lo que hay en juego, el jugador y el cuerpo técnico intentarán que llegue al Allianz. La idea es calcar la reaparición de Dembélé y que esté en el banquillo a disposición de Xavi, ¿eh? Calcar es que salga en la segunda parte y, bueno, pues, dé el chaval la cara, ¿no? También dice, ¡ojo! El Covita Zotal, ¡vaya! Chopo, Motín y Kimmich dan positivo y serán probables bajas, ¿eh? Ay, señores, la flor, ¿eh? La flor. También hablan en un circulito rojo de primeros contactos para renovar a Gaby. Hay que decir que el Barça está sacando buenos futbolistas en el centro campo, ¿eh? Y yo no sé si iban a caber todos, ¿eh? Porque, claro, imagino que todos estos querrán ser titulares siempre, ¿no? En un momento dado, cuando vayan evolucionando como futbolistas. Ya lo están siendo, de hecho, ¿no? Pero, claro, tienen aquí a Nico, ¿vale? Que me parece el mejor de los chavales que han salido ahora. Pedri, Gaby, De Jong, ¿vale? Son cuatro, ¿vale? Cuatro y luego el pivote defensivo que tendrá que jugar también, ¿no? Cinco en total contando un pivote que Busquets evidentemente algún día tendrá que dar el paso al lado, ¿no? El pivote que es desconocido, ¿vale? Entonces, ¿va a jugar el Barça con cinco centrocampistas? Pregunto. Porque ahora mismo no está jugando ni Ansu ni Dembélé, por eso juega Gaby en una banda. Pero a la que lleguen Ansu y Dembélé, imagino que Gaby fuera de ese lado, ¿no? Bueno, ahí queda, ¿no? Ya sabéis que se está hablando del tema de vender aquí a De Jong, ¿eh? Por ese lado no lo vería descabellado. Decir, pues mira, como tenemos muchos, ¿eh? Sobra uno, vamos a vender a De Jong que nos da mucha pasta, ¿eh? Podría colar, la verdad, ¿eh? Podría colar. Otro pensará, bueno, pues tenemos un buen banquillo. Pero claro, estos futbolistas, ¿eh? Con tanta calidad que tienen algunos, pues que sean suplentes, ¿qué quieres que te diga, no? Pero bueno, es un problema que tiene Barcelona, un buen problema, ¿vale? Un problema de decir, pues mira, por fin nos sale algo bueno, ¿no? Algo bueno. Arriba, el Atlético al borde del abismo, ¿eh? Cae en el Wanda y deberá ganar en Oporto y esperar que el Milan no venza al Liverpool, ¿eh? Sobre el Sheriff, el Real Madrid y el City PSG, los blancos a octavos y el City pasa primero de grupo, ¿eh? Qué titular tan decir los blancos a octavos, ¿eh? Tampoco quiero decir mucho más, para no extenderme, ni decir qué grande el Real Madrid, qué grandeza y que podemos ser los únicos que den la talla por el país, ¿eh? No, no se extienden demasiado. También hablan de Benzema abajo, dice Benzema condenado por el caso Balbuena. A ganar para permanecer arriba en la Europa League, hablando de los partidos de la Europa League. Sobre tenis, España afronta una Davis muy abierta. Y abajo, pues vemos los artículos de opinión. El de Fernando Polo se titula A dar el golpe con lo que hay. Xavi Evoz, dice Julián Álvarez, el goleador que necesita el Barça, el jugador del River. También hablan de un año sin Diego Maradona. Y vamos directamente al Superdeporte de Valencia, donde sale nuestro gran y querido amigo y nada obsesionado con Florentino, Tebas. Ahí queda Tebas, no está obsesionado para nada, ¿eh? No tiene aquí una obsesión enfermiza, ya sabéis. Dice titular, aquí llega el aval. Dice, reunión con el próximo 10 de diciembre en el horizonte como fecha prevista para la aprobación definitiva al crédito de fondo de inversión. El presidente de la Liga visitará en la jornada de hoy al Valencia, Levante y el Levante por el crédito CVC, ¿eh? De verdad, ¿eh? Esto del CVC, que ya hay mucha oscuridad detrás, mucha oscuridad. Se supone que en verano ya estaba todo hecho. De repente no. Todavía no, no está firmado, el dinero no llega. O sea, ¿cuáles son los problemas que están habiendo por el camino? ¿Cuáles son, vale? Porque los clubes, ¿eh? Están aquí exigiendo el dinerico. ¿Dónde está la pasta? ¿Aquí o aquí? Esa es la pregunta, ¿eh? En fin. Sobre Levante, nueva oferta para Pepe Lu. El canterano termina contrato en el verano de 2022. O sea, que termina contrato ya, ¿eh? Sobre el Elche, Bragarnic apuesta por Machín para el banquillo. Su última experiencia en España fue en el Alavés, dice aquí, ¿eh? Bragarnic. Vamos directamente al Estadio Humo de Sevilla, donde hablan del Betis, que hoy se juega la vida en la Europa League. Aquí vemos a Pellegrini. Dice, se hace camino. Retomada en Elche, la buena senda y pese a las piedras. Fekir, Petzela y Carballo. En Heliópolis necesitan abrirse paso hacia los octavos de la UEFA Europa League. Hoy, en el canal Gol, un asqueroso canal donde los haya, por cierto, a las 6 y 45, Betis Ferenbaros. Abajo sobre el Sevilla, una efeméride que puede ser redonda, dice aquí. Julen cumplirá 100 partidos de la Liga ante el Madrid. Uno de los tres que aún se le resisten. Cuidado, ¿eh? Cuidadín. ¿Pero es este fin de semana ya, el partido contra el Madrid? Madre mía, qué barbaridad. Que alguien me lo confirme. También hablan aquí de pendientes de la enfermería. Para el Bernabéu, Diego Carlos se une a Navas, Ennesiri, Suso y Lameme. Ay, Lameme la iba a decir. Lamela, ¿eh? Lamela. Lamela. Pues parece que sí, que es el próximo partido, ¿no? Contra el Sevilla, qué barbaridad. Arriba en la capital, va por Barrios, ¿eh? Dice aquí el texto, hablando evidentemente de la diferente situación entre Atlético y Real Madrid. Y al asalto del liderato, hablando de la Real Sociedad que se juega contra el Mónaco. Vamos directamente a la prensa internacional. Y aquí vemos la prensa inglesa, vemos el diario Metro Sport, donde vemos a Gabriel Jesús, un jugador muy infravalorado a mi modo de ver. Dice el titular, señoras y señores, Gift of the Gap, ¿eh? Regalo de Gabriel Jesús. Dice Jesús sella la victoria tras el gol de Sterling y el City remonta para vencer al Paris Saint-Germain de Pochettino y ser líder de grupo, ¿eh? En fin, ahí quedó el doble duelo, la ida ganó el PSG, la vuelta al City, pero como el PSG ha ido pinchando bastante más, pues, ¿qué queréis que os diga, no? Repito que necesito una evaluación de gente que viese el partido para saber qué tal el PSG, porque la verdad yo creo que el PSG, mucha individualidad, pero luego como equipo, eso es lo que pienso, ¿eh? Abajo el Oporto, cae con un gol de Thiago y Salah. Lo de Liverpool es maravilloso, ¿eh? El ritmo que juega el Liverpool es que es, vamos, es asfixiante, o sea, es que no te dejan ni respirar, ¿no? Tienes que estar corriendo los 90 minutos al 100%, ¿no? Y aún así a lo mejor no te llega. Vamos directamente a la prensa francesa donde vemos aquí a Messi, ¿eh? Ya empezamos con las caras de Messi, lo habitual, ¿no? Ya, ver a Messi así, vamos, es que tenemos esa cara ya en nuestra mente 200.000 veces, ¿no? Es algo que se repite y se repite en los últimos años, ¿eh? Así. Hundido, ¿no? Hundido, como si fuera un youtuber aquí poniendo miniaturas, ¿no? En fin, lo dicho, vemos a Messi junto a Neymar y dice el titular, menos fuerte que Jesús, ¿eh? Dice Gabriel, Jesús entró al principio de la segunda parte para dar la victoria al Manchester City. El Paris Saint-Germain se clasifica para los octavos de final, pero pierde definitivamente el primer puesto. También hablan arriba de Benzema, el ausente se equivocó, dice aquí. Bueno, no sé si está bien traducido porque aquí pone Benzema, lapsen a o tort, ¿eh? O tort, no sé, la verdad. No sé si está bien traducido o no, pero bueno. Vamos directamente a lo que viene siendo la gacheta de los Sport Italia, donde la portada está dividida en dos trozos, entre el Inter y el Milan, ¿no? Que ayer, bueno, pues ambos equipos con victoria, ¿no? Hablan de, a la izquierda, Dzeko, Superpass, ¿eh? Superpass. El doblete del Bosnio, dice aquí, doblete del Bosnio, adiós Shakhtar. Con el Real será el asalto al primer puesto. Palabras de Inzaghi, el entrenador. ¡Qué liberación, eh! ¡Qué liberación, eh! ¡Qué liberación, eh! ¡Qué liberación! Dice, Liga de Campeones, el Inter en octavos de final después de 10 años. Se rompe el tabú, ¿eh? En todo caso sería el maleficio, ¿no? También hablan del Milan, dice, el milagro de Mesías, ¿eh? Miráculo Mesías. Y es que el que marcó el gol se llama Mesías, de verdad, ¿no? Y no tiene nada que ver con Messi, ¿eh? Se llama Mesías. Dice, el Milan vence en Madrid y sigue en carrera. El antiguo repartidor lo decide todo. O sea, que este chico trabajaba de repartidor antes. Cuidado, ¿eh? Debut con gol, dice aquí. El Atlético ha sido derrotado y ahora a ganar al Liverpool y puntos suspensivos. Ahí queda la intriga, ¿no? Ahí queda la intriga, la verdad. Bueno, pues felicitamos a los dos equipos italianos, ¿eh? Y veremos qué pasa con el Milan en la última jornada. Si pasa o no pasa. Vamos al diario Avola Portugués, donde hablan del Sporting. Un, tres, Dortmund, uno. El cielo es el límite, dice aquí. Primer equipo portugués clasificado para los octavos de final. Hablando del Sporting, que ya está matemáticamente clasificado. Dice, imagino que entonces el gol a verás. Sí que cuenta al particular, pero en caso de que estén empatados a goles, ¿vale? No miran quién mete más fuera de casa. Igual que ahora en las eliminatorias tampoco contará al quién mete más fuera de casa. Sino que miran en general. Entonces imagino que está así la película en el caso del Atlético-Milán, ¿no? Dice, dirigidos por Pedro González. Cuidado con este chico. Los leoneses están entre los 16 mejores de la Champions 13 años después. Ahí queda. Muchas felicidades al Sporting. Que está muy bien trabajado por Amorim. Muy bien trabajado, ¿eh? Está haciendo un trabajo excelente este chico. También hablan de todo. Está abierto. Hablando del Porto. La derrota en Anfield no merma las esperanzas de clasificación. Por último, terminan diciendo, Seferovic puxó, lo estoy leyendo mal, ¿eh? Balneario puxó por Seferovic. O sea que, como que le apoyaron, imagino que será, ¿no? Seferovic quedó hundido al final por el gol fallado en el Camp Nou. Motivos tiene, la verdad, ¿eh? Porque podía haber dado prácticamente el pase al Benfica, ¿eh? No matemático del todo, pero sí prácticamente hecho. Así que fue una gran cagada, la verdad, ¿eh? Vamos por último al diario popular de Paraguay. Cómo me gusta la prensa paraguaya, de verdad. Para sacar una contraseña, ¿vale? Vamos a irnos a la noticia que pone abajo. Que dice el titular. Peluquero solo corta el pelo a hombres fieles a sus señoras. Se abren las exclamaciones y dice, pedirá certificado de fidelidad. Ahí queda, señoras y señores, el peluquero que solo le corta el pelo a los hombres fieles. Los que se saben comportar, como Dios manda, ¿eh? Así que vamos a poner de contraseña en el día de hoy, certificado de fidelidad. Que la verdad debería existir, ¿vale? Cuando tú conoces a una persona, debería enseñarte el certificado de fidelidad. Para saber si es una persona de fiar o no para tener una relación. Porque si dices esta chica o este chico, pues es infiel. Pues mira, pues no me interesa, ¿vale? O me interesa para un ratito y nada más. Porque no se puede tener una relación estable con una persona que no es de fiar, ¿no? Debería existir, la verdad. Debería existir. Igual que existe el certificado de COVID, ¿eh? El pasaporte, pues lo mismo con el tema este, ¿eh? ¿Estáis de acuerdo conmigo o no? Yo creo que sí, ¿no? Más de uno, ¿eh? De los del chat, ¿eh? Más de uno seguro que el certificado no se lo dan, ¿eh? No se lo dan, ¿eh? Estoy convencidísimo, ¿eh? Sobre todo... Bueno, no diré nombres, ¿eh? No diré nombres. Entonces... En fin, señoras y señores... Con esto y un bizcocho, con esta contraseña brutal, nos despedimos de la sección. Como siempre, os invito a que pulséis el botón de me gusta. Gracias a los miembros viriles que tanto apoyan. Gracias a toda la gente que está haciendo el transbase para irse al canal Prensa Basura. Bueno, no irse, sino estar en los dos, ¿eh? Porque estamos pegándole duro a los dos. Y os deseo una feliz Navidad a todos. ¡Nos vemos! ¡Nos vemos!